Venga, vámonos. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. No por aquí, no por el otro. No tengo mapa. Hombre, el cámara estaba mirando hacia aquí, o sea que... Sí, sí, pero había un par de caminillos por ahí, ¿eh? Adiós, todos los baches. Adiós, todos los baches. Adiós, todos los baches. Y el bache. He raspado el bajo, ¿eh? Vaya carretera, tío. Ya ves. ¡Guau, qué nivel, tío! Otro nivel. Efe, tuchini, que me manchas el coche, cabrón. Eh, tío, yo voy en medio, ¿eh? Un poco me salvo. Me vas a llenarlo ahí, de tierra. Oye, esos bomberos están ahí, de cháchara, ¿eh? No estaban atentos. Luego lo llevamos a darle un manguerazo, hombre. Ah, vale. Pero pagas tú, ¿eh? El eurillo. ¡Oh, ritmo! ¿Tiene quinta el cacharro este? Sí. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado activar los Dash War. Pero nada, hoy sin Dash War. Ya no voy a parar. Vamos a ver este otro también. Ven, Fetus, tío. Salta polvo, saltan piedritas y me vas a dañar el coche también, tío. Entonces ya me voy a bajar y te va a partir las piernas. A ver si me pillas. Voy para allá. Mira la casa del Iago. Chabolo. Qué cabrón. Hey, Haze. ¿Llegaste? No más. El coche ya lo tiene. Muy guapa la carretera, ¿eh? Bueno, carretera, por llamarla de alguna manera. Mira, está en mi casa. Sí, hijoputa. Me estaba esperando que ibas a decir algo de las casas. ¡Eh, eh, eh! A ver, un segundo, un segundo, gente. ¿Habéis visto el cacharro que hay ahí aparcado? No, a ver. El pedazo Subaru ahí, ¿eh? Aparcado, chaval. Ah, el mío. Sí, ya. No sé si tú tienes un Celica de mierda, ruinoso. Hola, ahí te quedas. Venga. No voy pa' casa. Ahora está luego. Es un poco raro el coche sin retrovisores, tío, laterales. Me afecto y yo vivo en esta de aquí alante. Con terreno y toda la hostia. Bueno. Y esta es la del Roco. Estaba el peullota ahí aparcado fuera. Muy guapo el tramo, ¿eh? Pozor. Cuidado que vais al pozo. Mira, esta es la casa de la Antolini. Sí, ma, pero ¿qué camino es ahora? ¿Qué hay que coger aquí, chau? Eh, 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 es el Roco 7, ¿eh? Porquilla. Por la flecha. Bueno. Para la afición. Está camino de cabras, macho. ¿Por ahí, seguro? No, no, no. 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 Este es otro nivel, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Vamos. ¿Qué? ¿Va dónde? ¿Va allá? ¿Va allá? Hostia, ¿qué raspa ahí tú? Hostia, ¿qué raspa? Hostia, ¿qué raspa ahí tú? Vaya caminito, madre mía. Hostia, ¿qué raspa ahí tú? ¡Ey! ¡Joder! ¡Todos los bachos! ¡Oh, vea! Estoy intentando evitarlos, eh, pero... ¡Hostia, ya! Cuidado atrás, ahí, a ver... Izquierda, derecha... Derecha, derecha, derecha... ¡Derecha, derecha, derecha! Un nuevo nivel, loco... Sí, sí, muy buen tramo... ¡No! ¡Buah! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Y el fetus casi también! ¡He dudado! ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Qué guapo el...! La ciudad del fondo... ¡Bien! masculinity ... ... ... ... ... ¡Owedado porieve! Pues para allá que vamos A la city Parece que es una textura, ahí no se podrá llegar Será bajada ahí Ya molaría Terminará aquí abajo Supongo Qué pasada de tramo, tío Aquí está Brutal, eh, muy buen tramo A ver hasta dónde Llega aquí abajo Eh, rubia Vale, hasta aquí Oh, yeah Buen tramo, sí, señor Muy bien Sí